Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Como podéis ver, el juego de hoy es nuevo, no lo he probado nunca Vamos a ver qué tal se llama Cooking in the Rain Por lo visto, llueve comida y no sé qué es lo que tenemos que hacer nosotros Select, pues mira, este mismo me viene bien Choose food, pues supongo que esto Y el color que quiero, pues ninguno, la verdad, o sea, no hay naranja, no hay morado Pues el amarillo, yo qué sé, open ¿Qué tal? ¿Estamos construyendo como nuestro pequeño restaurante o algo así? Quiero entender eso Vale, mi primer, ostras, mi primer cliente quiere pan Y los ingredientes como que, pues obviamente caen de la lluvia Y yo tengo que encontrarlos, parece ser Los recogemos Y señor, aquí tiene su, no, no tiene su pan Espéreme, por favor, que creo que lo tengo que cocinar Vale, yo solo me acerco Como que se cocina solo No tengo que hacer nada Y se lo entrego, ¿verdad? Exacto, o sea, no tengo que venir a hacer clics Ni nada, con acercarme ahí tengo suficiente Vale, perfecto, ya tengo el level up Y... New decor, vale Usar No sé en dónde tengo que usarlo, la verdad Porque no tengo ni idea de cómo es esto, pero... No sé, no sé ¿Tú qué quieres? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Vení aquí? Vale Yo no sé qué estoy haciendo, eh Yo lo siento, pero estoy perdidísima Pero vamos, que... Poco a poco Vamos haciéndolo Como que he hecho crecer un poco esto ¿Tú qué quieres? ¿Más pan? Supone que yo tengo que seguir buscando panes Por todo lado Pan y pan Entiendo Eh, ¿esto es pan? Creo que esto es pan Ah, no, es harina ¿Me cachis? ¿Y mi mochila es... Infinita? Aquello también es harina Oye, y ahora no encuentro pan yo por ningún sitio No puedo hacer mi propio pan con harina y yo qué sé, más cosas Huevos y demás, mira Leche, claro que sí No puedo hacer mi propio pan Click here To see walls, vale He hecho click, pero no he encontrado gran cosa, la verdad Ey, 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 ey No sé si mi mochila puede albergar tantas cosas Yo voy a seguir recogiendo No vaya a ser, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Flores? Ah, no, vamos a pillar flores Que no pasa nada Vale, pues mi intención es volver a encontrar más pan Lo que pasa que parece que la cosa está un poco complicada Y yo no sé si puedo hacer mi propio pan en lugar de simplemente encontrarlo Porque creo que salir no sale más O sea, aquí hay mucho llover cosas Pero pocos panes veo yo ¿Alguien ve pan? Estoy obsesionada ahora con el pan Esto, esto Creo que mi cliente se va a cansar de esperar ¿No? Estoy recogiendo huevos, harina Es que estoy recogiendo de todo Ah, vale ¿Veis? Ya tengo la... Ya me extrañaba que la mochila fuese infinita Para empezar, sobre todo Sería raro Eh... Back full teleport here Vale Ah, es como que... Eh... ¿Puedo darle a la gente cosas o así? Esto... Ah, estoy vendiendo Estoy vendiendo cosas y consigo dinero Esto no tengo Esto sí tengo Perfecto Entonces podemos ir recogiendo de todo Un poquito No, supuestamente Y... Y así puedes tener dinerito Y mirad Podemos comprar más cosas Parece No sé Es un poco raro este juego También te digo Ay, mira, mira Eh... Pues no sé Yo te prometo que estoy buscando pan Pero no lo encuentro por ningún lado O sea Misión imposible Encontrar pan Por aquí Mucha harina Muchas cosas Y yo puedo ver aquí lo que tengo ¿Verdad? Exacto Y podría subir el esto Pero si tuviese más dinero Ahora mismo solo tengo 15 moneditas de nada Entiendo Vale Creo que con esta ya tengo 3 de harina Vale Esa flor no sé ni lo que sea Sé que quieres panes Pero ¿Y qué hago? Si... Si la lluvia no trae panes Mira que intento buscarlos A ver Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué es aquello? Aquello Es que no sé lo que son Ay, alguna de las cosas Y encima si me caigo Vamos a peor Eso sí Pegamos unos saltos impresionantes Eh Eh... ¿Qué es esto? No, no son panes Me han engañado Ya lo tengo full Así que vamos a seguir vendiendo ¿Vale? Constantemente Mientras te... Mientras vamos buscando Lo que nos conviene a nosotros Creo que tengo más Vale Tengo que salir y entrar Para ir consiguiendo las cosas ¿Y esto qué es? Vale Para enviar Bueno, sí Me gustaría enviar una sugerencia La verdad es que sí Al juego Y es que pongan más panes Que caigan de la lluvia Porque yo solo voy consiguiendo Algunas cosas Pero nada es lo que necesito realmente Entonces pues un poco como que ¿Para qué? Es que no sé si tengo que crearlos yo Es que claro Si el primero de todos O sea Es que esto No te creo Sí que se hace con harina Soy tontísima No, lo siguiente Es que me lo estaba viendo venir Que podíamos hacer las cosas Vale Entonces Venga Ven que te doy tu pan Perfecto Y creo que no tengo Más ¿O sí? Vale Encontrar 10 ingredientes Perfecto Estoy consiguiendo todas las misiones Que me dan Usar Es que realmente no sé dónde se usa En el menú Vale Perfecto Ya como que he colocado Algo más ¿No? Entiendo Y ahora este quiere eso Y yo Ni poco No sé No sé lo que es Vale, vale Recojo, recojo, recojo Todo esto para mí Vale ¿Y esto qué es? Ah Para hacer el pan Vale Perfecto Pero ahora mismo No necesito pan Ahora mismo necesito Esto Y no sé cómo se Ay, ay, ay No sé cómo se hace esa cosa Alguien Aquí ¿Qué necesito? Vale Huevos Y esto no puedo hacer yo Sin tener los ingredientes O si los tenía Me parecería un poco raro La verdad Pero bueno Vale Se lo doy Y el siguiente quiere pan Se supone que tenía un pan Hold Vale Aquí te lo doy Y vamos a volver a hacer otro de esto Que no sé si tenga los ingredientes Pero al parecer Si está en verde Sí que me deja O sea que todo bien Me ha costado Me ha costado entenderlo Del pan Pero por lo menos Ya lo hemos conseguido Ya lo tengo Y ya sé mejor Cómo funciona Y vamos bastante bien Ahora supuestamente Vale Necesito harina Ahora sí ¿Veis? Es que antes me ha dicho Recoge un pan Y yo pensaba que el pan Directamente Salía de la nada Pues no El pan no sale de la nada Gente El pan se hace Con harina y demás Pero claro Si a mí no me lo han dicho Y lo primero que veo Es que simplemente Se hace así Tal cual Pues Me ha confundido El propio juego ¿No? Yo creo que sí Vale Entonces Allí hay Vale Mira aquí hay harina Perfecto Tampoco tengo que irme Tan lejos Pensaba que Iba a tener que irme Para allá Pero no Vale Alimentar a un cliente Llevar esto al nivel 2 Usar Usar O sea Todo lo que pueda Lo uso Ok Y vengo a mi stand Este Claro que sí Recojo todo lo que puedo Espérate un momento Que voy a hacer el pan Y enseguida Te lo doy Buah Me gusta este juego Eh O sea No lo estaba entendiendo Esa pequeña parte Pero ahora que ya he pillado eso Y sé lo que hay que hacer Me gusta bastante Me entretiene mucho Vale ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres más pan? Creo que No tengo la harina suficiente Lo que sí que tengo Ahora mismo En la mochila llena Y vamos a vender Un poquito por aquí de esto Y un poquito Por aquí de esto Para vaciarla Y a ver si Encontramos Más harina Vale Aquí hay más harina Perfecto Y poco a poco Según vamos avanzando De nivel Por lo visto Pues vamos agrandando Nuestro stand Nuestro menú Podemos hacer más cosas Tendremos que pillar Más ingredientes Está muy divertido No sé A mí me gusta Por lo menos No sé qué pensaréis vosotros Decídelo en los comentarios Si os gusta o no os gusta Este tipo de juegos Pero yo No sé Lo acabo de ver Vale Acabo Estaba mirando Roblox Simplemente Y he visto Food in the rain Algo así ¿No? Como comida en la lluvia Y digo Uy qué curioso Me he metido He leído un poco De que iba Y es como que llueve Ingredientes de comida Y tú tenías Que hacer algo Como si fuera un tico Un restaurante Y no sé Está curioso La verdad me gusta Eh La verdad me gusta No os voy a mentir Tengo 105 Creo que puedo Subirle el nivel Eh A esto Muy bien Perfecto Otra comida más En el menú Y Oh y decoraciones Y todo Eh Qué bueno Qué bueno Qué bueno Soy una pro ya De este juego Usar Usar Claro que sí Mirad Ya tenemos otra cosa Más que hacer Que no sé Cómo se hace Pero lo averiguaremos Eh Esto Esto Cógelo todo Cógelo todo Ahí lo tengo lleno O qué Sí lo tengo lleno Decorate Qué es esto Ah Vale Pues de momento Supongo que solo Crystal sim Está Vale Hasta aquí todo Bien Hasta aquí Hoy Crystal sim Mismo Me da igual El resto Uy Me gusta Fantasy Me gusta este La verdad Eh Ala Se puede Se puede Poner de formas Muy bonitas Eh Esto Me gusta Me gusta De momento Lo voy a dejar así Vale O sea Tampoco 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 me voy a pasar Aquí Puedo hacer Otras cosas Aparte de Pan No Me acaba de poner Que lo otro También se puede hacer Lo que no sé Que sea Realmente No tengo ni idea ¿Qué es esto? Como tostadas O algo Pero este no quiere Tostadas Este no quiere Tostadas Me la estáis liando Yo quiero hacer esto Ahora mismo Vamos a hacer Uy Lo he guardado No No me lo he comido Parecía que me lo había comido Mirad Mirad Como lo están decorando Con sus banderitas Sus cositas Aquí La verdad es que Queda muy Muy bonito Vale De momento Tú por aquí El siguiente Quiere pan No tenemos Y con esto Se me va a llenar La mochila Pero no pasa nada Es mío Y no quiero que nadie Me lo quite Vale Pues voy a ver Si vendo Voy a ver Si vendo Por ejemplo Un poquito de leche Para dejar Algo de espacio Si hacemos cosas Súper elaboradas A lo mejor Se los podemos traer A esta gente ¿No? Parece Y de esa manera Por lo menos Vamos consiguiendo Más dinerito Que no sea solo Con lo nuestro Vale Aquí hay más harina O sea Al principio Siento que He pillado mucha harina Luego claro La he vendido Para Tener el inventario Más vacío Pero Al final Si que la necesitamos Bastante Mira Estoy viendo Otra incluso Solo voy a poder Coger una cosita más Así que voy a ir A por la harina Única y exclusivamente Y mirad Allí hay otra Pero ahora mismo Tengo la mochila llena Y lo único Que quiero Es hacer Pan Ah No, 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 no Es que estoy viendo Más harina No, no, no pasa nada No pasa nada Voy a venir A mi esto Voy a ver Si puedo hacer Pan Esto Esto Creo que pasa Lo mejor Claro, claro Estaba ocupado O sea Ya podía haber ido Al otro lado Que aquí también Se puede hacer Y yo me estaba Empeñando en hacerlo En el mismo lugar Que la otra persona Entiendo No Ah El de adelante Si que quiere pan Que susto Vale Y ahora tenemos Como las tostadas Estas No se que sea Y se las damos Al siguiente Perfecto Y ahora voy a Por la otra harina A ver si nadie Bueno Aquí hay Creo que es el que habíamos visto antes No Y por ahí había más Perfecto Voy a ir a repillar Toda la harina que pueda Que bueno Solo son tres Porque tengo 17 de 20 Vale Otra más Ya podría ser otro pan Aquí hay más Aquí hay más Todo lo que esté A mi alcance de harina Lo voy a recoger Porque es lo que ahora mismo Más nos están pidiendo A ver Es que no quiero No quiero pillar nada Que no sea harina Pero se me complica Un poco No Aquí es difícil llegar Y no hay otra forma Por aquí Yo creo que por aquí Tenemos Perfecto Ya estoy llena de nuevo Y podemos ir Al están así Rápidamente Vengo aquí Y cocino pan Di que sí Madre mía Otro tipo de juego De los que dan Un vicio impresionante De los que son No parar para mí Me encanta Me encanta Lo prometo Vale Ahora el otro Quiere Esto Tengo verdad Vale para ese Es mantequilla Y harina Claro Cada receta Tiene sus ingredientes Como bien es lógico Perfecto Y el otro Quiere pan de nuevo No sé si tendría Creo que no Pero podríamos Por 50 Seguir avanzando En esto Ahora que más Hemos puesto Pues otra cosita Por aquí Que no sé que sea Vale Food display Perfecto Muy bien Muy bien Me gusta Siguiente Es 100 Y no tengo Y me hace falta Más harina Creo haber visto Allá a lo lejos Un poquito más Hay aquí también 16 Y todavía me caben 4 Bien Este por aquí No Esto Se ha ido la harina O yo me he confundido Pues no lo sé No sé si me he confundido Si me lo he inventado O yo que sé Pero bueno Mantequilla y todo eso Creo que si tenemos Aquí lo gracioso Digamos O sea Podrían ponernoslo Un poquito más fácil Y que también Pudiésemos Comprar los ingredientes Pero creo que no Que tenemos que buscarnos La vida Para encontrarlo Si o si Ya está O sea Nada Nada de A lo fácil Cuando ya tengamos Bastante dinero Comprarlos No, no, no Aquí los consigues Y listo Vale ¿Y cómo se Sube? Con 30 monedas Venga Lo voy a subir Lo voy a subir Porque Aquí había uno más De harina Y no quería dejarlo atrás Y ahí estoy viendo Incluso más Lo que pasa Que no sé Hasta dónde lo he subido Aquí hay más ¡Hola! Estamos viendo Lo mismo Todos Mirad esto Harina 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 No Quiero más Quiero más harina No puedo tirar algo De lo que tengo En mi mochila No puedo tirar Por ejemplo Vale Esto Muy bien Y podría comerme También Esto Vale Jope Es que yo que sé Quiero Quiero tener Toda la harina Posible Porque lo que más Me están pidiendo Ahora mismo Es eso ¿No? Vale Entonces Bueno Tengo una harina Aquí delante No sé Qué me están pidiendo Y por qué No me han preguntado Qué es lo que quiero Servir Esto ha sido un poco raro No me quita No me quita No me quita esa harina Será Será Me la ha quitado Vale Quiero pan O sea Yo no sé En qué momento Lo he elegido O en qué momento El juego No me ha dado a elegir Pero Todo bien Y ahora el siguiente Quiere esta cosa Que creo que me falta Uno de mantequilla Y lo tenemos delante mismo O sea que Ningún problema Igualmente Yo creo que ya lo voy a ir Dejando por aquí Es decir Ya hemos probado el juego Ya hemos visto Cómo va ¿No? Y realmente A mí Me ha gustado La verdad No sé Está curioso Nunca había visto en Roblox Un juego de este estilo ¿No? Llueve comida O llueve ingredientes Tenemos que apoyarnosla Para hacer la comida Para dársela a nuestros clientes Que van llegando Ir mejorando la tienda La verdad es que Es bastante Curioso ¿No? Bastante Para mí divertido A mí me gusta mucho Este tipo de juegos Pues me resulta bastante Divertido ¿Por qué no me está dejando Hacer el otro tipo de pan? Porque a lo mejor No tengo los ingredientes Y entonces Solo me da la opción esta Es posible Pero bueno No pasa nada Yo lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Con este pan en la mano Que la verdad es que Tiene bastante buena pinta Y ya sabéis Que tenéis todo lo importante En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!